Ho, 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 who's this? Dave, yeah, hey! Tú males mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú males mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú males mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que vienen va a querer Duro, mamita yo se que tú no te vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te ibas a llevar Duro, todos los mexicanos ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina